Esta visita ha sido para hacer un seguimiento de una, créame, de múltiples reuniones de trabajo que hemos tenido tanto con el Cabildo, con don Marcel Morales al frente, hemos tenido diversas reuniones, así como con algunos alcaldes y desde luego con nuestros equipos directivos, el señor Rodríguez y el doctor Flores, que están en el día a día. Nosotros, lógicamente, trabajamos habitualmente en los servicios centrales en ir avanzando en todos esos proyectos que están en marcha. A veces salen a la velocidad que a uno le gusta y otras veces se demoran un poco más, pero esta visita no es nada más que una visita, que espero que sea una más, todo tiene que ir bien, que se celebrará antes del final de año con todos ustedes otra vez, haciendo una evaluación de todo lo que hayamos avanzado, igual que hemos avanzado en seis o siete programas hasta ahora, que si la detección precoz del cáncer de mama, que si las unidades de terapia de suelo pélvico, etc. Pues lo mismo esperamos en diciembre poder decir, hemos crecido en todo esto y vamos a seguir creciendo porque no podemos dejar de seguir creciendo porque en esta isla tenemos que crecer.